¿Alarma para las pastillas? Mira, es que eso es bueno, por lo menos yo si no hubiera seguido el tratamiento, yo no me hubiera curado porque lo que pasa es que cuando vos quitas la hora que es exacta, ahí la regas o no seguís tantos días, tantos días, ahí la regas ¿Y esa cosa? Tienes que seguir los días de la lengua Yo, mira, andaba como seis alarmas, seis alarmas medicinas ¿Y tú te hiciste una cuerda? Sí ¿Qué era? Estábamos en reunión, yo tuve Armando, permiso, si hace para yo con su bolsa, para tomarse las pastillas porque eso sí me hubiera dicho que en cabal a la hora que necesitaba es que sí, es siempre Estaba como en su bolsotito, ¿viste? Lleno, lleno, lo que andaba en el bolsón era pastillas, nada más Esto la farmacia ¿Y a vos no te dejaron medicamento para eso? Pero en la casa quedaron No, ¿y si te casas? Es que la menta No, ahora, solo una tableta me quedó de de que no me tome Ay, gracias por el almuerzo Déjale, Dios mío Mira, el perrito no hace nada Las charas hacían No, era una tableta que yo no me tome ¿Cómo que es una pastilla? Orale, me voy a tomar una pastilla y decirle a la próxima No, pero... Ay, Dios mío, mi dedo Quiero ver a chicos y yo que han andado con la plaga ayudándonos Ay, será peligroso ¡Chicos! Ay, ay, ay Yo quiero ver su trabajo desde esta perspectiva ¿Quién enseñó a chicos? Pues un día que estaban haciendo la puerta de ahí abajo Ajá Ahí por donde están las caseras Ay, ay, ay Ajá Me enseñó Julio Ajá Pero no está complicado No, y ahí lo demás pues como casi todos los días Ay, ay, ay No, ya se acostumbra a burro Ajá, eso he visto Pero a Julio Cuando es de todo el día Le aburre ¿Aburre? ¿Eso aburre? Aburre ¿Y siempre? Cuando vuelvo a un plaga de la Nayeli Estuve desde las 6 de la mañana Hasta las 8 y media Ah ¿De la noche? Sí Ah ¿Y usted agotado? ¿Usted siente que...? Gran calor Pero sí me aburre Pero no, todavía hay que terminar la calle Ajá, sí Pero esta maquina te ayuda un montón Si nos está ahorrando trabajo a nosotros Sí, esto casi no lo hace a él Porque le gusta usar más la cuchara Pero con el brazo se deshace más rápido Ajá Es que a veces lo hizo con la de ella Con la que está allá, ¿ves? Y usted veo que la hace con esta Y es muy diferente Es que aquella no la deshace rápido Esta la deshace más rápido Porque en un solo pedazo Aquella como que la coloca más atrás Como que solo la mueve Pero no la deshace No, no la deshace Y esta la deshace más Está bien, está bien Si yo le quisiera voy sacando el nivel de un solo Hágalo pues Hágalo para no hacerlo No, no le va a quedar nada No, ve Esa es la idea Hay que sacarle provecho a la máquina No, mentira Pero sí Todo eso Como lo ve ahí Sí, lo hasta abajo Bien, bien, bien Bien, bien Bien No, no se le había hablado No, que si hubieran visto Desde que se inició Toda esta calle Ah, no estaba Hay varias volquetadas de material Ah Y aún así Se había ido por las crecientes Se había ido bastante Aquí se miró Tú sabes una tía Porque estaba Ah Porque al principio Que pusimos ahí Que se miraban como que nada Las dos, tres volquetadas Que tiraron aquí Y ahí tiraron otra Hacía medio emparejo Y aquí que hacía falta Ah, no, además que ese material No va a ser barato No No va a ser barato Oye, ahí hay trigo Pero ya casi Ya casi Tenemos el terreno listo Yo creo que este pedacito Salió a última hora Sí Ahí va con la construcción Ajá Como están hechos juegos Ya mejor preparar el terreno Ahí también Sí, en invierno Pero sí Sí, en invierno Otra vez Se va a desaparecer Ajá Estos sí van a durar Porque van a hierro Sí, eso digo yo Eso pregunté Está bueno Espérame, chico Chico No le voy a dar Ay Es que usted me odia Por rato Ay, qué lindo Bueno, pues Sí hace calor Ahí esa máquina Cuidado la chuchita ¿Ya vi? O dale O dale Papi, eso es más preparado Claro, mi amor Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que el año pasado Solo Gran nudo Y veo aquí a alguien Muy especial El año pasado Hoy están El Uber Hoy estamos más pro El Uber ¿Quién se acuerda de él? Él nos dejó pagar Ajá Exacto Exacto Hoy estaba en comunicación Conmigo en el avance ¿Y ya sabía que estábamos aquí? Sí, no, mi Dios Ah, sabía Y Andy iba a entrar A la serie Baylor No, le llaman Todos estamos en la presa Todos estamos Ajá Pero sigue Como cuatro días Sabemos estar aquí Sí, cuatro días De vivir aquí Pero es que ha cambiado No es como el año pasado Es que ya es muy diferente Ya se mira Ya son juegos más profesionales Ajá Y mire Por eso le pregunto a papi Porque eso el año pasado Solo era amarrado Nudos nada más Pero sí Ahora sí Es muy diferente Esto Es que ya es algo más oficial Es que hoy Hasta camisas nuevas Porque el año pasado Fue solo un color El año pasado Eran camisas normales Hoy hasta todos Ajá Exacto Hubiera sido chivo El nombre de cada quien Fue la Son de equipo Y no se sabe Quién va a ir En qué equipo Por eso no se puede Ah, también Si ya supiéramos No, es que si por cuatro No, no, no No, no Hoy va a haber camisas Suficiente Para los compritores Que quieran Ah, pero eso sí Me da lástima Ensuciarla Sí, me da lástima Ensuciar esa camisa Porque está chula Yo todavía tengo La del combate El año pasado Ah La carcelete La camisa La rompí Ah Solo que la llevaba Y él de nuevo Yo no sé Que la hice La madre La rompí Es cierto Es cierto Pero ahora Nuevo año Nuevos colores Si sale buena La voy a marcar De recuerdo No, así Mira, ¿sabes qué camisa? Me da lástima Mira, Alejandro Y quiere que la veas Que no va a tener Mientras Mira, esta bicha loca Ve Gritame vos No, si no No, si no No me gritaba Ay, no Me da miedo Imagínate Cagués con la boca Dale, si no Lleva tacos Dale, si no Dale, pues Y si me meto No, algo Ya vamos a revisar Si hay algo Y se puede De arriba Otra vez ¿Está hondo? No Pero me golpeé Ah Otra vez Otra vez Dale, pues Vaya Este va a ser El nuevo reto Mira Vos decís Y si me golpeo Y si me golpeo Dale, está bueno ¿A dónde? De ahí arriba Pero más arriba De ahí arriba De ahí, de esa ramita Pero espérate Quiero ver cómo está el hondo Me cuesta subir Quiero ver cómo está el hondo Ya se tiró la hondo No se golpea Lo único que hay luego Hay una ramita Pero Dale ¿Y esa idea Cómo se te ocurrió? Es que A ver Estábamos allá Como vinieron con la máquina A escarbar Y todo esto Está un poco hondo Está bueno para nadar Bueno Había mucho lodo No se podía ¿Dónde está el hondo? ¿Dónde está el hondo? ¿Dónde está el hondo? A ver Como el hondo De arriba también se puede Dale Malinflé Pues sí Entonces Yo miraba El palito Yo decía Yo quiero experimentar Pero cuando venga La máquina Va Y así fue Y a mí se le preguntó A don Johnny ¿Para qué no me regañaron? Sí Y yo experimentaron No, ¿Por qué no me quería Quedar con las ganas? ¿Para qué no? ¿Qué? Mi gorra gordo Me la aplastaste Ay vos una gorra Yo lo que quiero ver A toda la placa ahorita Ya vas a ver No, es más que estos bichos Son altos Poco a poco van a venir Llegando Ya vas a ver Desde arriba Por no trabajar Está aquí Desde arriba ¿Cómo adivinaste? Así me vas a decir Desde ahí Ay mira Y el zapacho Ay no El zapacho El zapacho No tenés valor No tenés valor La cara de Don Johnny Uno Dos Tres Dale Dale Este es alto Dale Este es alto No tenés valor Mira 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 Voy a tirar de este piso Para que me vea Vale Vaya, está hondo O no tenés valor Dale pues Dos videos puede llevar como un gano Mira la cara del maestro Dale pues Dale pues Dale ¿Qué pasó? Está bueno ¿Qué pasó? Espera, sopo Clamado puede quedar Clamado puede quedar Pero yo no ¿Te golpeaste o no? ¿Te golpeaste o no? No ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí, eso vi Por eso te pregunto Dale pues Dale pues ¡Dale pues! ¡Dale, sapo! Desde ahí, sapo Seguro, sapo Seguro, sapo Se ve alto, fíjate Ah, se ve alto de ahí Desde aquí mejor Desde aquí la mierda o poco Mira que armará más aquí Dime